Al cierre del presente mes, el Servicio de Administración de Renta, SAR, proyecta recaudar 49 mil millones de lempiras por concepto de pago de tributos. La titular de la institución, Miriam Guzmán, comentó que probablemente recaudarán 49 millones de lempiras, ya que en junio es una meta fuerte porque es el primer vencimiento del pago a cuentas. El último informe, a mediados de junio, reporta que ya habían 43 millones en las arcas del fisco. Al concluir, la funcionaria recalcó el hecho de hacer efectivo el pago de tributos para no verse afectados por las acciones administrativas de la SAR podrían estar implementando. Como resultado de su participación en la Cumbre de la Prioridad y Seguridad de América Central, efectuada la semana pasada en Miami, Estados Unidos, el presidente Juan Orlando Hernández anunció que los gobiernos de Canadá y Estados Unidos apoyarán la modernización del sistema aduanero hondureño, dando un fuerte respaldo al proceso ya iniciado. El proceso de reforma que ha impulsado la Comisión Presidencial de las Aduanas ha sido muy agresivo. Hay muy buenos resultados, pero necesitan más tecnología para volver el sistema más transparente y menos discrecional para los empleados públicos que ahí trabajan, manifestó el mandatario hondureño. Hernández destacó esta cooperación de estos países amigos, tomando en cuenta que Honduras se dirige a ser un centro logístico que dará servicios a toda la región y a muchos países del mundo. El decano de la Facultad de Medicina, Marco Tulio Medina, manifestó su preocupación por un posible rebrote de dengue. En este sentido, dio a conocer que se reunió con la Organización Mundial de la Salud y con personas de la Secretaría. Asimismo, la UNICEF y la Universidad hicieron presencia en dicha reunión para tratar el tema del cuidado de las personas con complicaciones ligadas al virus del Zika. Honduras ha sido nombrado como el país piloto para tratar estos temas, dijo el decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Para evitar tal rebrote de estas enfermedades, Medina explicó que en primer lugar se tiene que recordar lo ocurrido en años anteriores. El magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, Marco Ramiro Lobo, sentenció que si la empresa Mapa Soluciones no garantiza los resultados electorales en los comicios generales, la misma tendrá que salir del contexto eleccionario. En ese sentido, Lobo mencionó que el órgano electoral pidió a los partidos políticos elegir a una persona especializada para que conformen un consejo consultivo para realizar una auditoría al trabajo ejecutado en otros procesos por Mapa Soluciones. Ante lo señalado en contra de la firma y de no llevar los requisitos sugeridos, se procederá a destituir a la misma y por ende, en pleno de magistrados del Tribunal, contratar a otra firma. Se recordó que Mapa Soluciones trabaja con el Tribunal Supremo Electoral desde 2009 cuando se llevó a cabo el golpe de Estado. Alex Márquez, Hable Como Habla, Televisión Digital.